El Ayuntamiento de Benito Juárez aprobará en sesión de Cabildo que los espacios actualmente ocupados por diferentes oficinas de dependencias municipales a un costado del Palacio Municipal, entre ellas la Dirección de Ecología, sean trasladados a la Plaza Emprendedores y en su lugar ocupar dicho sitio para la creación del Museo Municipal de Benito Juárez. El décimo tercer regidor en el Ayuntamiento, René Cicero Ordóñez, detalló que este espacio fue el primer edificio público construido en Cancún y con el museo se pretende rescatar la historia de este destino turístico. Y en ese edificio se trazaron todos los mapas, calles, trazos, puentes, vialidades, todo. Aquí pasaba una calle que dividía esta parte que salía hacia la Tulum, que era la cabetera federal que iba a ir a tomar, y ahí estaba esta bandera, la primera bandera donde se puso la bandera de México en este territorio. Obviamente ahí vamos a hacer un museo junto con todos los libros, con cultura, para rescatar todos los valores de cómo se trazó, cómo se gestó, cómo se pensó este municipio, que durante esos 40 años es una gran ciudad. Finalmente, el regidor señaló que para la adaptación de este espacio se contará con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con la Culta y en él se pretende exponer diferentes aspectos históricos del principal destino turístico, entre ellos los primeros trazos arquitectónicos de Cancún.